Conmemorando el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH, autoridades de salud, representantes de instituciones y grupos de jóvenes enviaron un mensaje a la población, un mensaje de conciencia ante el padecimiento del VIH. Tuvimos de la Unidad de Salud San Rafael, de la Santa Lucía, de Ciudad Mujer, del Bienestar Magisterial también y participación de muchos jóvenes que son pertenecientes a los clubes de la adolescente de cada unidad de salud. Esta iniciativa estuvo encaminada a hacer un llamado a la población en general, pero principalmente a la juventud. Las personas han recibido un mensaje, o sea, lo que se ha tratado con esta marcha es de darle un mensaje a la gente de que es bien importante estar informados sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Hasta la fecha, autoridades del Ministerio de Salud reportan 1.700 casos a nivel nacional de VIH positivo. Algo que llama mucho la atención es el aumento del uso de antirretrovirales en adolescentes. El 60% de los afectados por el VIH oscila entre 20 y 39 años y un 25% entre los 10 y 14 años de edad. En la actualidad la prevalencia de VIH, el aparecimiento de nuevos casos, se está dando en la población entre los 20 y los 39 años de edad. Y más sin embargo, en esta época, para este nuevo informe que se generó en este año 2012, nos llama la atención que jóvenes entre los 14 a los 19 años prácticamente representan un 25 o casi un 40% del grupo total de los afectados. La población juvenil se está viendo afectada cada vez con más frecuencia. Gracias a la promoción de la prueba, por cada año que se hace, más durante todo el año que se ofrece en las unidades de salud, nosotros hemos identificado jóvenes ya que están con antirretrovirales. Un total de 8 unidades comunitarias de salud familiar, escuelas formadoras de salud, centros educativos y promotores, se unieron a la actividad, cuyo fin fue hacer un llamado a la población en general a protegerse del VIH. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.